En un marco pletórico, la unidad deportiva de San José Chiltepec luce uno de sus mejores escenarios luego de que cientos de aficionados al béisbol se dieron cita para presenciar el tercer partido de los play-off entre los Reales de Chiltepec y los Gallos de Paso Nuevo Lamaca, luego de que el domingo anterior los Gallos salzaron con la victoria, por lo que los Reales estaban forzados a ganar este partido, de lo contrario, quedaban fuera de la temporada. Desde un principio se dieron las hostilidades entre estos dos equipos, sin embargo, fueron los de casa los que en las primeras entradas abrieron el marcador, a pesar del esfuerzo de los visitantes, que nada pudieron hacer ante los potentes lanzamientos del pitcher de los Reales, Gustavo Cruz, que contuvo la batería pesada de los Gallos, que solo lograron sacar tres carreras durante las nueve entradas. Sin embargo, los Reales contaron con mejor suerte y con potentes hits fueron escribiendo la historia para que este encuentro se quedara con los de casa, que lograron impulsar seis carreras, postergando a un cuarto partido y donde esta vez definirán al finalista de este torneo ballense. Sin embargo, volverán a pisar este domingo el difícil césped del Manuel Verdeja Luna, de Paso Nuevo Lamaca, donde el equipo de los Gallos, como locales, son imbatibles ante su gente. Por su parte, el manager de los Reales de Chiltepec, Francisco Prieto, dijo que su escuadra obtuvo el triunfo debido a que los jóvenes venían motivados y con la confianza de que podrían pasar a la gran final y más con el apoyo de su gente. Antes que nada, van tres partidos. El primero quedamos 5-5 y fuimos local. El segundo, pues no se nos dio allá por error y hacía el béisbol. Tú sabes que siempre el béisbol te puede dar y te puede quitar. Ahorita el equipo real vino motivado y sobre todo en la práctica y se ganó un potente equipo que Paso Nuevo, un semillero de béisbolistas a nivel Cuenca. Pero así es, ganamos hoy y tenemos que ir por el triunfo. No, pues vamos con todos, vamos con todos. Los muchachos van motivados porque ya no hay nada para nadie. Ya vamos a ganar con la mentalidad de ganar. Y así es, tenemos que ganar porque tenemos que enfrentarnos con el que gane de Jacatepe y San Cristóbal, que también son potentes novenas por algo están en la semifinal. Así también, Alfredo Carvajal, manager de los Gallos de Paso Nuevo, dijo reconocer esta dolorosa derrota, pero señaló que hay una posibilidad de acceder a la gran final y mencionó que de ganar la serie en esta semifinal, le gustaría enfrentar a los guerreros de San Cristóbal, por lo que representa una rivalidad histórica en la región y de la algarabía que esto ocasiona cada vez que estos dos equipos se enfrentan. Pues más que nada nosotros esperamos el domingo próximo allá en Paso Nuevo, La Maca, toda la afición de aquí de la región de Tustepec, Valle Nacional. Esperamos a toda la afición allá en Paso Nuevo, La Maca, para un gran encuentro de béisbol. Nos gustaría tener como rival a San Cristóbal. ¿Y eso por qué? ¿Una aplicación? Porque es una gran rivalidad entre Paso Nuevo y San Cristóbal, es un clásico bonito en el béisbol y me gustaría que fuera a San Cristóbal. Por otro lado, los guerreros de San Cristóbal con tremenda paliza se impusieron a los tigrillos de Jacatepec con 14 carreras a dos, siendo el primer finalista de la Liga Municipal de Valle Nacional y ahora esperará el rival que salga entre los Reales y los Gallos. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.